Hace siglos que no subo un balancín. ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Vamos, papá! ¡Hazme volar! ¡Hazme volar! Parece que se le está pasando bien. Hacía mucho tiempo que no veía esa sonrisa. A ver si se me ocurre algo que hacer con él. ¿Te apetece subirte aquí? Sí. Seguro que puedo empujarte tan rápido que saldrás disparado. Genial. Genial. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, papá! ¡Lo más rápido que puedas! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Guau! ¡Me da vueltas la cabeza! ¡Es un entrenamiento genial para futuros astronautas! ¡Quiero un paquete de chicles de fresa! Gracias. ¡Eh! ¡Te he comprado unos chicles! ¡Odio la fresa! Gracias. Te lo agradezco de todos modos. ¿Quieres montarte en el columpio? Yo te pongo. ¡Vale! 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 Papá, ¿me estás empujando? ¡Vamos, papá! ¡Más alto! ¡Vale! Ha sido genial. ¡Vale! 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 ¡Gracias! Lleva. Será mejor que nos vayamos. Vale. Sabes, a veces me acuerdo de antes, de cuando Jason todavía estaba aquí. A veces me gustaría que todo pudiera ser como antes. Yo también, Shao. Yo también. Eh, papá, ¿puedo dar una vuelta en mi carrusel? ¿Puedo? Claro. Elige un caballo y móntate. Yo te voy sacando el dinero. ¿Puedo dar una vuelta en mi carrusel? Es un dólar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pues tu ases! Si, 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 si... VOLVIO ¡Es un buio más grande juego! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sao! 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 ¿Dónde estás? ¡Sao! 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 ¡Sao!